Si quieres tomar tequila Y como quema, pero esta muela Te quives otra, gracias sin respiración Mambo tequila, mambo tequila Mambo tequila, mambo tequila Después del segundo trago, te encuentras en paladar Te sientes muy animado, dispuesto para bailar Y bailando con la vida, saboreas tu libertad Y a vivir que son dos días, no dejes de disfrutar Y como quema, pero esta muela Te quives otra, gracias sin respiración Te quita Y como quema, pero esta muela Te quives otra, gracias sin respiración Mambo tequila, mambo tequila Mambo tequila, mambo tequila Si quieres tomar tequila Preparas sal y limón Reforma como se estila O tierras de mérito La sal metes otra, la sal metes en la boca Después muerdes el limón Levantas siempre la copa Bebiéndola de un tirón Y como quema, pero esta muela Te quives otra, gracias sin respiración Te quita Mambo tequila Mambo tequila Mambo tequila Mambo tequila Tequila Mambo tequila Mambo tequila Mambo tequila Mambo tequila